¡Alto, alto, alto! ¡Paren todo! ¡La boda se pospone hasta nuevo aviso! Gabriel Soto ya se sentía con los millones en la bolsa. Con esto, el actor le había prometido a su novia, Irina Baeva, que tendría la boda de sus sueños. Sin embargo, un juez le puso fin a la fantasía de la actriz rusa, cuando dio a conocer que la revista TV Notas no le pagará ni un solo centavo a Gabriel Soto. Hace tan solo unas semanas atrás, Gabriel Soto se decía el hombre más feliz de la Tierra. Él mismo le decía a todo el mundo que había ganado la querella legal en contra de TV Notas. Su ganancia, según los abogados del actor, sería de aproximadamente 20 millones de pesos. La felicidad era tan pero tan grande que a Gabriel Soto se le salió decirle a Irina Baeva que ahora sí ellos dos se iban a casar, que tendrían un gran bodorrio en la fiesta de la vida y que tirarían la casa por la ventana. Sin embargo, parece ser que la realidad es que el actor no se quiere casar. Él está feliz de la vida sin compromiso, viviendo la vida totalmente en paz. Recordemos que en el 2016 la revista TV Notas publicó unas fotografías muy, muy comprometedoras de Gabriel Soto, junto con Marjorie de Sousa. Obviamente la revista no le pidió permiso a Gabriel de publicar estas imágenes, por lo cual el actor inició una querella legal en su contra. Y al parecer ellos le debían de pagar el 40% de las ganancias que obtuvieron con la venta de ese número. Desde el inicio de la querella, el equipo legal de Gabriel Soto le dijo que se frotara las manos porque iba a recibir al menos 60 millones de pesos. Esa fue la ilusión que le hizo creer su abogado a Gabriel Soto. Ahora, este mismo licenciado asegura que por ahí hubo mano negra, en la cual aseguran que efectivamente TV Notas es responsable, pero que no le debe de pagar al actor ni un solo centavo. Gabriel le dijo a Irina que la boda se tenía que posponer un tiempo. Supuestamente a ella para nada le pareció. Ella le dio dos opciones a Gabriel Soto, o te casas conmigo o te casas conmigo. Irina subió una fotografía de ella, Vestida de novia, con ramo, velo y todo. Primero que nada los internautas como que empezaron a ver que estos actores ya se sienten como internacionales. Ambos se mensajearon totalmente en inglés. Irina Baeva por su parte en la descripción escribió Bride to be, lo que quiere decir futura novia. Gabriel le respondió diciendo My beautiful wife to be, que quiere decir mi hermosa futura esposa. Rápidamente los internautas señalaron a Gabriel Soto de ser más mexicano que la torta de tamal. En esta misma publicación hubo cientos y cientos de mensajes, riéndose de la respuesta de Gabriel. Parece ser que ahora a Irina Baeva solo le queda ver cómo su vestido de novia se va haciendo más amarillo con el tiempo. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.